100 Palabras de Mitzi Cordero del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de organismos ciudadanos para desmilitarizar la seguridad pública y apostar por la capacitación adecuada de corporaciones civiles. En México, de acuerdo con las Naciones Unidas, prevalecen los casos de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales a manos de instancias como el Ejército. Si todo avanza, 50.000 elementos militares, navales y federales estarán en las calles del país a partir del 1 de diciembre. ¡Gracias!